Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Yo estaba que me morí Voy a llorar Porque no te despediste Voy a llorar Te fuiste y no dijiste si volvía o no volvía Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Cuando una mujer rojo Voy a llorar El hombre se le salió Voy a llorar Entonces no hay quien lo juzgue si se va pa' la cantina Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Y esto es el hilo y el sabor De sus amigos atómicos de Monterrey Amén Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Yo no sé qué de mi vida Voy a llorar Porque sé que por ti vengo Voy a llorar Como tomo sin medida si te ruedo por el suelo Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar Voy a llorar Voy a llorar, voy a llorar ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!